Tenemos información de última hora, la cual se está generando desde el departamento de Xuchitepeque. Localizan el cuerpo de una persona. Esto tenemos los datos acá que nos da a conocer Juan Víctor Castillo. Nuestro compañero, el colega, el periodista Juan Víctor Castillo, dice, crimen, se localiza una persona fallecida, esto en el kilómetro 159, en jurisdicción del departamento de Xuchitepeque. Según cuerpo de bomberos voluntarios, la víctima está calcinada, está carbonizada. La víctima quemaron a la persona en ese punto, la amarrada, aparentemente está amarrada de pies y manos, y luego le prenden fuego y quedó tirada en este sector, en este punto tiraron a la persona. Esta es la información preliminar que se tiene. Se localiza una persona carbonizada en el kilómetro 159, jurisdicción de Xuchitepeque. Al momento de la llamada de los cuerpos de socorro se dan cuenta, pues, la situación, la escena que es impactante e impresionante en plena vía pública. En una de las carreteras principales, todos están, pues, preocupados los vecinos, porque es exactamente en la entrada, en el portón, en el ingreso de una vivienda donde han aventado el cuerpo carbonizado, kilómetro 159 de este sector sur en la ruta de Xuchitepeque.